Hola a todos, en el vídeo de hoy vamos a ver cómo cambiar la contraseña del punto de acceso en tu iPhone. Esto quiere decir que cuando tú compartes Wi-Fi en el iPhone, es decir, cuando activas el punto de acceso, puedes poner una contraseña, que es lo más recomendable, y aparte puedes modificar esa contraseña. Vamos a verlo paso a paso, es muy sencillo, pero antes recordad que si queréis aprender realmente cómo se utiliza el iPhone, por el tema de configuraciones y demás, para sacar su máximo potencial, precisamente, no tenéis que estar viendo tutoriales como este, tenemos una clase completamente gratuita que tenéis en la descripción. Ahora sí, lo que hacemos para cambiar la contraseña dentro del punto de acceso, en primer lugar vamos a ajustes, y seguidamente pulsamos en el punto de acceso. Ahora mismo, como veis, yo lo tengo desactivado, puedo activarlo, y para cambiar la contraseña, le damos a la parte de abajo de contraseña Wi-Fi. Y ahora mismo, cuando estamos aquí, podemos hacer lo que queramos, podemos poner cualquier tipo de número, de carácter o de letra, para hacerla más o menos segura, y así es como se cambia la contraseña de tu punto de acceso en tu iPhone. Esto ha sido todo, gracias por ver el vídeo, y recordad también que si necesitáis cualquier tipo de accesorio para vuestro smartphone, podéis comprarlo aprovechando nuestro envío gratis a todo el mundo, y el código de cuentos YouTube, es exclusivo, solo para la gente que ve nuestro vídeo. Tenéis el link de la tienda en la descripción.